Los precios se han mantenido estables, los precios del petróleo regularmente cuando ha habido situaciones en Palestina e Israel no se han movido demasiado, hay que recordar que ninguno de los dos son grandes productores de petróleo, bueno no son productores de petróleo, los países árabes si lo son, en el caso particular Arabia Saudita y la OPEP, esos países que están en ese grupo, ellos han estado generando unas presiones con el tema del petróleo en reducción de la producción, han reducido la producción para poder encontrar un precio entre los 80 y 90 dólares que se ha colocado y se ha mantenido, a ellos no les conviene que suba mucho más de ahí, porque ahí entonces entran otros productores, por Estados Unidos lo producen estos, hemos olvidado el nombre, el crafting, que es más caro, pero ya si el petróleo se encarece mucho pueden trabajar con mayor cantidad con el crafting y ellos no les interesa que entre ese actor al mercado, entonces ellos se mantienen ahí entre 80 y 90, ahora esto es uno hablando de lo que uno ve, uno lee, pero nadie, el que sepa predecir los precios del petróleo se hace multimillonario en una semana, eso es muy volátil, por eso incluso ya se han creado mediciones económicas que lo excluyen, para medir la inflación, vamos a sacar esto porque esto es demasiado volátil, para poder medir eficazmente los niveles de inflación de una economía. Que de hecho fue parte del discurso del presidente Abinader ante las Naciones Unidas, el hecho de solicitar que se revise esa política de los países productores de petróleo, con respecto al tema del precio del crudo, y como esto afecta a países como nosotros. Miren compañeros, nos comparte nuestro compañero Gustavo Olivo, que ahora mismo una noticia en desarrollo, de un sospechoso incendio que se registra en el área del mercado en Dajabón, y de acuerdo con las imágenes, se ve que el incendio es bastante importante, evidentemente que eso es bastante sospechoso, sobre todo por el tema de la apertura que se ha anunciado de manera parcial, y el corredor económico, que más adelante tendremos la oportunidad de hablar sobre el tema con el ministro, y Tobizo no, pero que se dé eso hoy, amerita una importante investigación. Bueno, sin duda, vamos a darle seguimiento a ese caso, Gustavo nos comparte incluso imágenes, ojalá que Burgos la pueda subir.